qué ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme en esta ocasión estaremos estaremos platicando les algo completamente interesante pero sobre sobre todo les vamos a aclarar algunas dudas que están surgiendo en fanáticos de lilian y de los parra así es amigos como muchos sabemos cesar ha seguido compitiendo en esto de tipo karate este no me acuerdo cómo se llama este deporte pero es muy interesante aclarar unas cosas una de ellas es que lilian griego fue grabada por el mismo es donde con donde compiten y todo esto fue grabada que ella estaba grabando a cesar su cuñado donde ella se encontraba completamente solita como estamos haciendo en pantalla una imagen y porque es aclarar este primer punto amigos porque están mencionando que lilian y vanessa no se llevan cuando no tiene ni al caso eso porque les comento eso porque en el momento que lilian estaba grabando cuando cesar estaba compitiendo ni cristian ni vanessa ni luna habían llegado esto es muy reciente amigos pero queda claro que lilian estaba sola y estaba en otra posición o sea en otros asientos porque ellos aún todavía no llegaban fue cuando obviamente fue grabada y pues por motivos empezaron a compartir esto pero hay otro vídeo donde va llegando cristian vanessa y lunita a continuación les voy a mostrar los vídeos disfrútenlos véanlos analicen muy bien porque todo lo que ven en tiktok no es verdad eso hay que verlo y analizar analizarlo perdón súper súper bien y Gracias. 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 Adiós.